También Mateo Camino me hace una segunda pregunta, me dice que si un sociópata puede transformarse en un psicópata y no puede transformarse porque son dos cosas completamente distintas. La sociopatía es una alteración que se produce por una transmutación de los valores que se producen en la infancia. En ambientes duros, como había explicado en una pregunta anterior, en ambientes duros se da que el individuo transforma todos sus valores, se vuelve completamente egoísta y se pone él en primer lugar y no le importa el sufrimiento de los demás, aprende que gracias al sufrimiento de los demás puede conseguir aquello que desea. Mientras que la psicopatía es un problema genético, es un problema fisiológico. Se cree que hay unas alteraciones en algunas partes del córtex cerebral y eso hace que la persona tenga una insensibilidad bastante grande a las relaciones con las otras personas. Por supuesto, hay diferentes grados de psicopatía, hay grados en que se tiene algún tipo de emociones, hay otros grados extremos en los que no se tiene ningún tipo de emociones. Son muy conocidos muchos casos, no voy a citar aquí, pero de grandes psicópatas que son capaces de cometer terribles crímenes y no sufrir absolutamente nada. Basta para ello recordar, por ejemplo, a los carceleros nazis en los campos de concentración que cometían las mayores aberraciones del mundo y creían que lo estaban haciendo porque estaban tratando de conseguir la pureza de la raza. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla Unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.